Ligero, pelearán 12 ramos por el campeonato de peso ligero de la FECARBOX en la esquina azul. Por un peso de 61 kilos, 200 gramos, 15 locaos, dos decisiones de Ciudad del Carmen Campeche, él es Juan Lagarto Sánchez Retalón. En la esquina roja, con un peso de 61 kilos, 11 locaos, 10 decisiones de Pachuca Hidalgo. Señoras y señores, él es el campeón, José Emilio. Las Buenoces de Palestra. Tu eres el campeón, José Emilio. Le reté de Enter Junior Juan Gabbaud lo dice el campeón, ¿Has hecho? El campeón. Lo que encuentro con Pachuca… Un nurseOW Lyndio. Abaña miatha, .. Cuidado por susyearlyos de la escena. Lo que deja aquí es lo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.